ARKEEP PASAPIRATAS MUY BUENAS Y BIENVENIDOS A UN NUEVO EPISODIO DE MINECRAFT STORY MODE EL EPISODIO 2 DEL JUEGO, EL EPISODIO 8 PARA NOSOTROS NO ESTOY MUY SEGURO PERO VAMOS A CONTINUAR, EN EL EPISODIO ANTERIOR LO DEJAMOS YENDO A POR SOREN Y DECIDI IR POR LA NOCHE DEBIDO A QUE ESTE... Y PENSE QUE POR EL DIA IBA A LLEGAR EN 3 AIBOR QUE NOSOTROS ENTONCES POR ESO ARRANCAMOS ALTOS MMM, ES VERDAD HOLA YEP ME CAYO NO ME CAI, NO ME CAI NADA ME PARECE UN PUTO ES UN PUTO NO, NO ME CAI ME CAI ME CAY MEJOR EL ERA Hijo de puta, despues se hace enemigo ME HA ESTADO MOLESTANDO ÚLTIMAMENTE SINCERA AHÁ ES LA VERDAD SI, BUENO EN PARTE EH, PORQUE ESTA EN INGLES ESTO, ESTO, ESTO NECESITAMOS EL CEREBRO DE EL EGAR EH 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 AH 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 EH Hay unos monstruos para luchar aquí, gente. Está el Wither allá atrás. No lo había visto. Está el Wither allá atrás. Ok. Ok. No había otro por acá cerca. Ahí está. Y... Ok. Ok. Corran, corran. Porque está el Wither justo atrás nuestro. Justo atrás. Sí. Es que no está muy lejos en el mapa. Es más, dijeron las montañas de Soren. De Sorente. Entonces tienen que ser ahí. Ok. Vamos a ver. Escalen, muchachos. Escalen. En Minecraft esto apretas la barra espacial. ¿Por qué subí antes el chancho? Que tiene superpoderes. Ok. Ok. Me dieron un logro ahí por avanzar. Wow. Ese fondo está bueno, eh. Y ahí quedó boquiabierta porque vi un bloque que no está en Minecraft. Muchos bloques que no están en Minecraft. ¿Tiene bola? ¿Petra tiene bola? Petranca. ¿Algo pasa con Petrancae o la mordió el Wither y es un zombi o algo de eso? Estoy muy The Walking Dead. Yo tampoco. Oh, ay. Lo odio. Y este, este también que ahora está con el otro. Está bien. Vamos, vamos. Agarra al chancho y vamos. No, pero agárralo. Se va a caer el pelotudo. O me caigo yo. Ok. Ok, ok. Soy pelotudo. Tenía que darle al chancho. Ok, ok. ¿Me morí? ¡Ey, no! Puta madre. No vale. No sabía que le tenía que dar. Ay, puta. Pensé que me iba a dar como que me había muerto. Ok, se cayó Lucas. Bien, bien. Ah, sí, seguro. Ok. Gracias por regresar. Me parece que sí. Porque está gritando como si estuviera en celo a la mierda. ¡Qué susto! ¿Abre la boca? Nunca entendí los Endermans muy bien. Sí, es como que abren la boca. Ok. Se caía en el aguita. En el aguita desorente. Aguita desorente. Y los Endermans no pueden hacerse pepe al agua. Ok. Ruben. Ruben, salta. Él dijo eso. Él dijo eso. No lo sé, nada más ahí. Ah, mirá, cayeron todos. Bueno. Ah, no, no, caímos solo nosotros. Ven. Ah, pero ahí están ellos. Ok. Si hubiese hecho esto bien, estaría allá con ellos. Ok. No, no. Vos no te vas. Se va él. Vos andate mejor. Sí, mejor. Mejor. Que vuelva a ello. Oh, Dios. Tienen problemas. Ok. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde deberíamos ir? Vamos a verlo. ¿A dónde vamos? Con Elegard. Acá. Pero sin dudarlo. Eh, me encanta este ángulo de la cámara. Para acá. Eh, no puedo ir. Seguir a Elegard. Usar. Ese, el otro no me cae. ¿Estás bien? Petra. No quiero te preocuparte. Solo tengo algo que quiero discutir con ti en privado. Ay, no. Esta va a estar... Va a tener algún problema. Tiene ébola. Petra tiene ébola. Ay, ¿qué le pasa? Me vino. No tiene todo así. ¿Qué le pasa? Petranca. ¿Por qué están todos tristes ahora? Petranca, ¿qué te pasa? ¿Me podés decir? Bueno, pero decime, querida. Eh, confío en ti. Y Axel puede ser un poco... Explode a veces. Ok, confío en ti. Hey, whatever it is, I trust you. You can tell me. Sí. Quieres un tiempo a solas. Ok. Tienes ébola. Vas a tener ébola. Eso. Sí, está contaminada. Estás enferma. Tiene ébola. ¿Qué ha pasado? ¿El Wither te hizo enfermo? ¿Sabes lo que es el Wither? El Wither, por supuesto. Hemos sido... No, Jesse. Solo el Wither. O la enfermedad de Wither. Creo que... Tiene los ojos como... Bozo boludo, mijo. Tiene los ojos como drogado. Ay, no, no, la mano. Ok. Ah, bien, bozo boludo. ¡No! Estás bien, Petranca. Yo te salvé y vos me dejás. ¿Estás bien? No te preocupes, estoy bien. Ok. Tengo esto. Estás segura. Tengo un camino a ti. Ok. ¿Esa es la sombra de Reve? No sé por qué me pareció ver como una sombra de chancho. Le voy a hacer zoom cuando lo edite. Así la ven. Ok. Guárdatelo en el inventario mejor. Ok. Es medio lógico que se te salga algo del inventario, ¿no? Pero bueno. Digamos como que sí. Ok. Parece que no sé que estoy detectando algo ahí. Ah, en pausa. Con el espacio le ponen pausa. O sea, yo apretaba espacio para saltar. Ok. No puedo correr. O sí. Sí. Más o menos. Es que no entiendo esto que hay que hacer. Voy como un boludo acá con el amuleto ahí. En mi cara de pelotudo. Es bastante intensa. Ok. Llegamos acá. Y... ¿Qué pasa? Vamos a encontrar a Soren. A Sorente. O a Elegard. Seguimos el camino de Elegard. Les recuerdo. Así que no sé muy bien qué pasará. Ok. Seguramente en un directo. Los directos van a volver a empezar. Volver a empezar. Alrededor de la semana del 26 de noviembre. O la semana siguiente. Así que seguramente en un directo me vuelva a pasar el juego. Cuando... Bueno, no. Es que calculo que para el 26 de noviembre no van a estar todos los episodios. Pero me vaya pasando los juegos, los episodios, ¿no? Uno a uno. Hasta Eibor. No, no va a ser. ¿Es Eibor? Sí, es Eibor. Ok. Y me voy a pasar tomando las decisiones importantes o otras decisiones. Cálmate. Cálmate, ¿ok? Creo que estamos aquí por la misma razón. Estoy aquí con la orden de encontrar el Super TNT. Vamos a tomar tu Witherstorm. Exactamente. La orden? Ha, ha. Acércate en mí. Ese plan se arruinará en sus ojos en más maneras que uno. Ellos no pueden ayudarte. Pero yo? Yo elegí no. 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 Te voy a... Sorry, Ivorum. Oh, no te vas a ir. En cualquier lugar. Oh, oh, oh. Sacá la espada, boss. Que saque la espada del otro. No, no, no. Va a agarrar la espada. Pero sacá la espada, boss. Pedazo de pelotudo. No puedo irse a mí. No puedo irse a mí. Pero, ¿por qué estás...? Exactamente. Tampoco lo quiero matar. Se va a tirar una poción o algo raro. O este es medio... Eh... Medio... Pocionero. Ok. Ok. Bien. Se va a tirar una poción. Speed. Bueno, bueno. ¿Qué? Speed. 5500. Reexagerado. Eh, petranca, 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 petranca. Concha de la lora encima que tiene ébola. Listo. La remató 50 veces. Dale, corre. Ok, ok. Dale, dale. Bien. Uy, un auto. Carajo, chulo. Estaba medio bugeado los subtítulos. Siempre están bugeados los subtítulos. Cosas de todos los días. Eh... Ten cuidado. Vanece todo lo que quieras, slimeball. No hay nada de ir a anywhere. Ok. Invisibilidad ahí. End of the rail, Eivor. No te dejamos de salir de esto. Me encanta end of the rail. O sea, todos como los significados. Slimeball y todo eso que le meten. Como dichos. Este es en ti, tú, pufto. Y ahora están portugués. Ahora Eivor es portugués. Ey, 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 ey. No. Puto. ¿Qué le... ¿Qué era, Weakness? ¡Jesse! ¡Petra! ¡Y aún más de ti! ¿Esta parada de babbladores nunca seca? ¿Qué pasa, puto? ¡Tenemos a Ivor! ¡Has parado! ¡Jesse lo hizo, por lo tanto! ¡Falto! ¡Has parado nada! ¡Vosé no ha parado nada! La query... ¿Has visto los efectos de una potencia de aplausos de lentamente? ¡Oh, hijo de puta! Es uno de pociones, hijo de puta. ¡Mira, mira, mira! ¡Pero queda Elegard y el otro! ¡Mira! ¡Y se va como un fucker! ¡Mala! ¡Es un engañado! ¡Ya casi que ha perdido la vida! Ok, nos hizo shit. ¿Ya terminó el episodio? Ok, fue más corto de lo que pensaba. A ver qué va a pasar. En busca de las respuestas, todos nuestros heros encontrados en la armadura de Soren, fue decepción y treachería. Locked en una cámara oscura, profunda en la monta de Soren, El era como un líder. El líder está en el medio, Ivor. Era como el líder. No creo. ¿Somos como los nuevos? ¿Petra y yo? Como los nuevos de la Order. Como que sacaron a Soren y al Gabriel y pusieron a Petra y a mí. En el End. En el End. El próximo es en el End. El próximo episodio es en el End. Uy, vamos a ver las decisiones que tomamos que serán cambiadas. ¿Cómo derrotaste al gas? Tú y el 52% usaron un arco. ¿Cómo fabricaron? Tú y... Fabricaron un repetidor que se podía no fabricarlo. ¿Construiste el bloque de comandos? Tú y el 94%. Bueno. Fueron en el Templo de Noche. Pocas decisiones. Medio ososo el episodio. Pero lo que sí es que hay varias decisiones que se pueden tomar. Es decir, podés elegir ir con Axel y te va a cambiar totalmente el episodio. Bueno, no totalmente, pero en gran parte, ¿no? Se requiere asamblea episodio 2 completado. Así que nada, piratas. Me despido por el episodio de hoy. Y en el próximo episodio vamos a ir a el último lugar en donde buscas. Así que nada. Los veo en la prueba o en el siguiente video. Chau.